Hola, soy Matilde Sánchez y les voy a contar sobre los daños materiales, mi última novela. Esta novela surge de una comedia. Yo siempre fracaso cuando quiero escribir comedia, porque me sale una vena más melancólica o más triste, incluso por momentos tenebrosa. Yo tenía una novela, que era una novela de amor, una comedia, que se llama Armenia Monamur, y que es una especie de Alicia en el País de las Maravillas Eróticas, y le creció un capítulo que no le pertenecía porque era muy amargo y casi judicial. Entonces lo que me pareció era que se podían hacer dos novelas con eso, y así nació Los Daños Materiales, que es un bebé de la Armenia en un registro completamente distinto. Es una sátira, diría, o por lo menos esa fue mi intención. Bueno, es que tiene algo de venganza, ¿no? Es primero una interpelación y segundo trata de dictar sentencia. Es la judicialización de un amor, si se quiere. Pero bueno, también es una forma de justicia, ¿no? La justicia es una forma de retaliación que tiene ciertos códigos, y esto también. Esta es la venganza de una mujer silenciada, ¿no? Es la historia de un amante que no puede dar a conocer lo que está viviendo porque implica y rompe un pacto con el amante, que es un personaje casado. Después sabremos que no tiene una sola esposa, sino que tiene muchas, que es virtualmente un casado con el mundo femenino. La fuerza tiene que ver con la obsesión de la pasión, creo, ¿no? La intensidad es una definición de la pasión. En general yo, como narradora, siempre he cultivado mucha distancia de los objetos que narro. Creo que esta también tiene distancia en un punto, porque hay como una especie de erotismo en frío, si se quiere, o erotismo sin verdadero placer, sino con un placer morboso. Pasa que este fue el libro que más rápido escribí en mi vida y el más fácil, de alguna manera. Ciertamente es muy riesgoso, pero y noto, por ejemplo, en los lectores un pudor que tal vez yo no tuve para escribirlo. Es algo que tuve que suspender porque si no, eso sobraba, o sea, no se podía llegar al final. Bueno, es descarnado, pero lo descarnado también es una variante de la pornografía, ¿no? Es el hardcore. Y a mí me interesaba en estas dos novelas explorar la pornografía, que me parece desde hace, no sé, 15 años el discurso hegemónico que lo atraviesa todo. Hay pornografía en los noticieros, vos vas a un kiosco y en cualquier esquina y te encontrás con un salón proctológico prácticamente. Creo que el lenguaje de los argentinos habría que reescribir y actualizar aquel texto de Jorge Luis Borges, ¿no? Es de una violencia sexual incalculable. Eso está en la televisión, eso está en el lenguaje de los hijos con los padres. O sea, eso degradó una serie de jerarquías muy establecidas en las que se basaba, digamos, el ritmo general de la sociedad hasta la irrupción de Internet, creo. Internet tiene que ver con ese discurso hegemónico, porque está, bueno, ya sabés que la pornografía te busca vos, vos no tenés que buscarla. Y por otro lado, veo a Argentina cada vez más inmersa en regímenes de América Latina muy marcadamente machistas. Creo que la palabra es esa, la palabra no es ni falocéntrico ni todas las lindezas que nos enseña la filosofía, sino que es muy, es muy sexuado y con una vertiente hacia la violencia. Creo que además hay un uso de la palabra como violencia política ejercida sobre el opositor, extremadamente marcada en Argentina. Ahora recuerdo un exabrupto del secretario Guillermo Moreno que entró inmediatamente en la novela como tantos otros. Yo usé bastante del lenguaje político en la novela, en el intento de la construcción de una sátira más genial también, como le vamos a romper, te va a romper la columna y te va a hacer saltar los huesos. Eso lo saqué de Moreno, no lo saqué de ninguna autoficción. Y así con una serie de cosas. Por otro lado también hay una denigración de la figura de una presidenta, que es algo que tiene una marca creo que profunda en una sociedad tan patriarcal como esta. Hay dos cosas. Es una novela y es una carta porque pretende tener un lector, se imagina que tiene un lector absoluto, que es Vic, para quien ese como viejo sueño de cada escritor imposible de cumplir y de cada libro, de que hay un lector que va a reparar en cada una de las palabras, en su conjunto y en su secuencia. Eso sería un lector, eso es idealmente el lector de una carta. Víctor es un monstruo compuesto. Es como una gárgola del Jardín de Bomarzo o de un lugar que se llama Vila Patagonia en Sicilia. Tiene partes mitológicas muy ancestrales, como la figura del Minotauro, la figura del Centauro, que son muy centrales, que están en el trasfondo de Occidente. También es un marzorquero, diría, por ciertas insistencias de su sexualidad. Nada, es un bicho moderno que cunde por la red y es también un buscavidas, un aventurero y un desvergonzado. Pienso en la mazorca también como un instrumento de dominación exclusivamente nuestro. Como una figura clásica para Argentina de la violencia política, que es un tipo de hegemonía fulminantemente masculina. No quisiera que quedara o que triunfara la visión de que es un libro antimasculino, porque no lo es, porque básicamente la protagonista es una adoradora del varón más convencional y estereotipado incluso. Y en su breve andanza bisexual, eso es parte de la venganza. Avancé por largas cuadras en penumbras. O habían capotado todos los postes de luz, o bien ese vapor espeso que a veces sube del río Maldonado había oscurecido el barrio entero. Verán ustedes, la verita Aguarnes tiene unas manzanas de petit hoteles y caserones elegantes, pero a la tercera cuadra se angosta y desbarranca en una de las calles más horrendas de la ciudad. Es el imperio de las gomerías y los negocios de autopartes y a las seis de la tarde todo queda blindado detrás de las persianas antirrobo. Todo se desguasa allí. Todo entra en descomposición y se fragmenta y subdivide hasta alcanzar el tamaño de un tornillo. Al cabo de tres días feriados hasta parecía liberarse la carga de los materiales debido al encierro. Las baterías y bujías producían un goteo eléctrico y casi podía uno tocar los guiones, agrupados en racimos y colgando de las persianas. Y unas cuadras después, dado que la fealdad no conoce límite y siempre es posible afearse más y más y más, la calle tortuosa cede otra vez a su pulsión de baldío y se amplía en una avenida con galpones ferroviarios, depósitos de maderas y cartones, paredones mugrosos donde se inscriben consignas. Y se vuelve tan irreconocible la ciudad, tan desprovista de señales en común, que se tiene la impresión de haber cruzado una frontera. Guarnes es el no va a más, es el fin de todo lo conocido. No es un lugar, sino un tiempo, el futuro degradante al que yo cruzaba ahora. Estaba perdida y al mismo tiempo no tenía nada que perder. Había sido despojada de dos recursos valiosos, mi orgullo y mi dedo medio. Estaba perdida y al mismo tiempo.